Ganó Racing, volvió a ganar el equipo de Costas después de cuatro partidos, le ganó 3 a 1 a Central Córdoba en condición de visitante. Empezamos con esta nueva reacción en un nuevo partido de Copa de la Liga, partido clave, si quiere uno llamarlo de esa manera, para Costas y para su equipo, porque necesita ganar, necesita volver a ganar, necesita sumar los 9 puntos que quedaban en juego, ya consiguió 3, le quedan 6 por jugar, un partido contra Lanús y el otro con Belgrano, pero ayer Racing hizo los deberes, los deberes porque no jugó un buen partido, no brilló, tal vez es cierto que en la previa uno pensaba, bueno, dejemos de lado las formas para este partido, porque le ha pasado a Racing en donde, con Godoy Cruz, tal vez con Boca, con Defensa, con Platense, con Sarmiento, rivales al que tal vez merecía algo más Racing, ¿no? Mereció por lo menos en algunos quedarse con un empate y en otros ganar, y no lo consiguió, jugando a un buen fútbol, pero, como ya sabemos y como venimos hablando y como lo dije en la última reacción del último partido contra Defensa, yo ya no hablo más de merecimientos, hoy Racing jugó un partido para ganar, pero sin merecerlo, ¿y a qué voy con esto? jugó un partido discreto, jugó un partido en el que sabía lo que tenía que conseguir, acá no era una cuestión de crearle 20 situaciones igual al rival, pasarlo por arriba, tener la pelota el 90% del partido, no, era algo más simple, la ecuación era más sencilla, ganar, ganar, todo se resumía a eso, a ganar y a pensar en lo que viene, creo que el primer tiempo Racing intentó plasmar de alguna manera la idea, ¿no? ese juego por abajo, esa salida, yo no estuve en la cancha, pero no vi del todo bien en el campo de juego, veía que picaba mal en algunos sectores del campo, y que en cierto punto eso terminaba perjudicando a los dos equipos, pero a Racing más todavía, porque tiene esa idea de juego de un juego asociado, un juego colectivo, un juego por abajo, ¿no? por el piso, noté mucho el cansancio en los jugadores, más que nada al final del primer tiempo, ¿no? se los veía agotados por el calor de Santiago del Estero, pero más allá de todo esto, el primer tiempo lo termina ganando con individualidades, con un gran pase de Almendra, que es clave en este equipo, sin jugar, como digo, sin jugar un muy buen partido, Almendra ayer volvió y en un par de minutos, cuando tuvo apariciones así esporádicas, metió la asistencia del gol de Maravilla, el primero, Racing el primer tiempo lo resolvió de esa manera, ¿no? con alguna que otra situación y con la individualidad de Almendra por el pase y después por Maravilla, ¿no? que está en un estado de gracia, bendecido, tocado por la varita, que todo lo que toca lo convierte en gol. Pero ya se notaba que Racing no estaba jugando del todo bien, no aparecía Quintero, Sosa, tampoco tenía mucho compromiso para con la pelota, pasaba mucho por los liberos, por los centrales, mejor dicho, ¿no? por Colombo y César y García Basso, perdón. Solari haciendo de la banda más completa, jugando, sí, bien definido como carrilero, ¿no? colaborando un poco más en defensa, acá es una opinión personal, ¿no? que creo que muchos no van a coincidir, pero para mí, por lo menos Solari el primer tiempo cumplió, tuvo un buen primer tiempo, claro, después los metros finales, en donde el delantero, porque Solari no deja de ser delantero, no deja de ser un extremo, entra al área, tiene que definir, o por lo menos pegarla al arco, Solari no lo está haciendo, la primera que tiene que quiere, después de un pase de Sosa, quiere tirar hacia, sí, creo que era Sosa, quiere tirar hacia adentro, buscando Maravilla cuando era remata al arco, y una sobre el final del primer tiempo, también que la agarra de sobrepique, medio de volea, y la termina tirando a cualquier lado, pero me parece que en línea general cumplió con la tarea, ¿no? con hacer una banda total en un campo amplio, en un campo largo, y con el calor insoportable, Mura por izquierda, que volvió a cumplir, Mura la verdad que debemos decir que viene cumpliendo, viene jugando buenos partidos también, repito, sin brillar, Mura por lo general no brilla, ¿no? Más allá de que no deja de ser un lateral, pero viene cumpliendo, viene cumpliendo, y esta vez le tocó como lateral por izquierda con las lesiones de Gaby Roja, de Nacho Galván, pero fue un Racing raro el primer tiempo, como que, como dije antes, lo resolvió, o se puso en ventaja, mejor dicho, por las individualidades. Y el complemento, yo pensaba, el partido que se dio en realidad, porque si Racing llegaba al segundo rápido, tenía con qué, tenía con qué como para lastimarlo de nuevo rápidamente, y pensar ya en lo que venía, ¿no? En lo que viene, me refiero a Luqueño, me refiero a Lanús, intentar cerrar el partido, darle un cierre a ese partido, obviamente con un resultado de 2 a 0 a favor. Lo hace, lo hace, con maravilla, otra vez, maravilla, es hermoso tener un goleador como él, que resuelve, delantero que resuelve, sabemos que en ese lugar del campo no va a fallar, no va a fallar, y tenerlo de esta manera al 9, cuando ayer tuvo 4 oportunidades de gol, volvió a meter 3, tener a este 9, tener a maravilla hoy por hoy, en el estado en el que está, es una ventaja para Racing. Es una ventaja, porque vimos en los últimos partidos que le llega poco, pero cuando le llega, resuelve, y resuelve bien, y marca. Y esa es la ventaja que tiene Racing. Maravilla con el segundo parecía, ya está, ponerle punto final al partido, Central Córdoba se podía caer después de ese segundo gol, pero empezaron los errores, empezaron los cambios, no entró bien Rubio en el segundo tiempo, no entró bien, me parece que no tuvo un buen desempeño, Colombo estaba jugando bien, por lo menos a mi modo de verlo, estaba haciendo, o hizo mejor dicho, un buen primer tiempo, y después tuvo que salir por una dolencia, por una molestia, esperemos que no sea nada, esperemos que no, y Rubio no entró de la mejor manera, y cuando entra Rubio, Costas cambia, hace el primer cambio táctico, pone una línea de 4, se queda con los dos mediocampistas centrales, se queda con los dos mediocampistas centrales, y termina jugando con un 4-2-1-3, ese rato, ese rato. Pero Racing empezó a perder la pelota, no la empezaba a querer, dijémoslo que Arias cada vez que la agarraba la tiraba a cualquier lado, se la tiraba a Maravilla para que pelea, y Maravilla perdía. A ver, eso fue lo que no empezó a gustar. Y después vinieron los cambios, y creo que acá sí tenemos que analizar un poco los cambios de Costas, pero en el partido de hoy, a ver, Costas termina haciendo los cambios, y de los cinco cambios que hizo, ninguno funcionó. Ninguno funcionó, porque entró Rubio, porque entró Miranda, porque entró Nardoni, porque entró Ursi, dígame alguno que haya funcionado. Ninguno. Y yo entiendo que muchos le quieran caer a Costas por esta situación de mete mano en el equipo y lo hace mal. Yo lo veo de distinta manera, discúlpenme, pero yo lo veo distinto. Si Costas hace cinco cambios, y los cinco entran mal, no es culpa de Costas, es culpa de los jugadores. Después estará así, ¿por qué le da tanta cantidad de minutos a Miranda, y por qué no se lo da a Baltazar, por ejemplo? ¿Por qué a Baltazar le da pocos minutos en relación a otros jugadores? ¿Por qué Rubio, de ser titular, casi, casi que indiscutido, pierde el puesto después del clásico, no lo usa más? Ayer casi era titular, porque la información era que en el partido de ayer casi que era titular, se metió Colombo, entró Rubio y lo hizo mal, ¿y ahora qué va a pasar con Rubio? Entonces yo entiendo, yo entiendo que los cambios de Costas ayer a gran parte de la gente no le hayan gustado. Dicho esto, los cinco cambios que hizo Costas, los cinco entraron mal. Agarremos el banco de suplentes y veamos quién faltó poner. ¿Quién faltó poner? ¿A quién íbamos a poner de distinto a los cambios que hizo Costas? ¿Vos tenías que cambiar el mediocampo? Bueno, para eso entraron Miranda y entraron Leonardo Nardoni, entraron mal los dos, entraron definitivamente mal los dos. ¿Vos querés sacar a Salas porque es un tipo de desgaste? Bien, pones a Ursi, entra mal. y no hay más para poner. Y no me voy a contradecir con lo que yo digo de que Racing tiene un buen armado de plantel, tiene un recambio cierto como para darle aire, para darle soluciones a algunos partidos. Está todo bien, pero si haces cinco cambios y de los cinco cambios los cinco entran mal, ya no sé qué tanta culpa tiene el técnico. Salas necesitó de nombres de aire para cambiar un poquito el partido. ¿Pero para qué? Para tener un poco la pelota, para cuidar un poco la pelota. Racing definitivamente cuando hace el 2 a 0 cierra el partido dijo, bueno, hasta acá hice mi laburo, hasta acá conseguí lo que vine a buscar, a partir de ahora la pelota es de Central Córdoba, vamos a defendernos. Qué cosa, que es algo que no me parece, es algo que Racing como equipo grande no me parece que deba hacer. Tampoco digo que sostenga un nivel de juego siendo el protagonista del partido durante los 90 minutos porque no le pasa a nadie, no le pasa absolutamente a nadie en el fútbol argentino y si quieren fíjense River que de a poquito de a poquito tal vez más de visitante todavía que de local va cayendo en la regularidad barra irregularidad del fútbol argentino. No gana, pierde, juega con este, tampoco le va bien. creo que ayer el partido de Racing se soluciona, repito, como dije en los partidos contra Newells, partido contra Tigre, contra San Lorenzo, con la jerarquía individual de Maravilla Martínez. Maravilla que me encanta tener, como dije antes, me encanta tener un delantero centro como él que adentro del área no falle, que sea una opción de pase para el compañero pero una opción final para que él defina. Creo que cuando Mura subió en el segundo gol todos decíamos bueno, Mura termina pateando y lo buscó bien adentro solo, solo, y nos encanta tener a él a la maravilla del gol. Es una solución, es una facilidad para el equipo encontrar la maravilla cuando algo está complicado. Primer tiempo, Racing tal vez no era el mejor, pum, aparece maravilla. Segundo tiempo, maravilla para darle la tranquilidad y maravilla de nuevo para cerrar el partido que Racing lo sufrió hasta los 49 minutos pero sin ese tercer gol de maravilla lo hubiese sufrido hasta los 52, por lo menos, por lo menos. Se ganó, creo que el título va a ir por ahí, se ganó y no mucho más. Tarea cumplida, deber realizado, ahora quedan seis puntos ese juego, empieza en el medio de la Copa Sudamericana, es cierto, va a haber rotación, va a haber rotación, yo lo pensaba ya hace, cuando salió el fixture de la Copa Sudamericana, ya pensaba en, che, Racing tiene que jugar el sábado con Central Córdoba, el jueves con Luqueño, el domingo con Lanús, después vuelve a jugar por Copa, entonces, ¿cómo lo va a armar Costas? ¿a qué jugadores va a elegir? ¿va a rotar? ¿va a poner a los mismos? ¿siempre a los mismos? No, no va a pasar eso, no va a pasar, rotación, y lo dijo Costas ayer, rotar vamos a tener que rotar, así, textual lo dijo, Racing va a rotar, Racing va a rotar, jugará Nardoni, tal vez juegue Miranda, tal vez juegue Baltasar, pero está obligado a rotar, porque esta victoria con Central Córdoba, me parece que era la importante como para sentirse de nuevo vivo en esta Copa de la Liga, dependíamos de resultados para quedar adentro más allá del mismo resultado de Racing, necesitábamos que Boca no gane, bueno, le ganó San Lorenzo, necesitábamos que, o necesitábamos, mejor dicho, porque todavía no se jugó el partido entre Sarmiento y Newells, que no gane Newells, que pierda Newells, entonces, la clasificación sigue estando, me parece que igual que como estaba hace una semana atrás, complicada, difícil, no digo imposible, porque lo dije en las reacciones anteriores que la esperanza de clasificar yo la tengo, todavía la tengo, imagínense ahora ganando el último partido, bueno, Racing hizo lo que tenía que hacer, ganar, quedó en debe con el juego, quedó en deuda con el protagonismo que tomó más que nada en el segundo tiempo, sí, no nos gustó, no nos gustó, nos molestó, a muchos nos molestó, la verdad que te deja, el descuento de Central Córdoba te deja tenso hasta el final del partido, cuando era algo solucionable, rápido, y para hablar de algunos puntos individuales, me gustó mucho y César, me parece que tuvo un buen desempeño, tuvo un buen partido, firme, mete, la verdad que, bueno, tiene buen pie también para rescatárselo, no me gustó para nada el partido de Quintero, me parece que Juanfer tuvo el peor partido desde que llegó a Racing, tal vez soy extremista, pero me parece que es así, Quintero tuvo el peor partido desde que estaba jugando con la camiseta de Racing, ni siquiera en el clásico en una gamba jugó de esta misma manera, lo noté fastidioso con los compañeros que a veces no se la daban, más que nada en el primer tiempo, con falta de protagonismo, como él quiere tener, él suele tener, entonces lo vi raro a Juanfer, no me gustó, no me cerró el partido de Juanfer, Salas es otro que me parece que tenemos que mencionar, que le seguimos mencionando, le seguimos valorando el sacrificio, el ir, el correr, el luchar, el sacrificarse por su compañero, por el equipo, pero dentro del área alguna vez va a tener que patear al arco, porque si no, los goles se los va a hacer a San Martín de Bursaco y cerró la fábrica, tiene que patear, tiene que patear, tuvo una jugada de gol en el primer tiempo, el cabezazo casi adentro del área chica y la tiró por arriba al travesaño y un pivoteo para Almendra que quedó, no, para Maravilla fue en realidad, pero que era para Almendra porque venía de frente pero resuelve mal, resuelve mal, hasta era control y remate, me parece que Salas va a tener que afinar estas cosas porque ya le valoramos el sacrificio, el compromiso con el equipo ya se lo valoramos, ahora que le queremos valorar los goles, lo queremos analizar por cómo define por si hace o no gole, porque en definitiva termina siendo un delantero, Salas es un delantero y los delanteros tienen que hacer goles, por más de que no sea un tipo goleador, los delanteros tienen que hacer goles, y no me gustó para nada los ingresos de casi todos los suplentes, salvo Baltazar, salvo Baltazar que entró un ratito nada más y que casi, casi que no la tocó, alguna que otra participación tuvo, Ursi entró mal, Nardoni entró mal, Miranda entró mal, Rubio entró mal y vos cuando metés mano y los cinco cambios entran mal y yo ya mucho desde el banco no puedo hacer, mucho más desde el banco no se puede hacer, ¿quién quedaba? Cambése por poner Sigal y Conti entienden a dónde voy y espero que lo compartan esto porque por lo menos a mí me parece que se da de esta manera, ¿el técnico tiene cierta responsabilidad por el segundo tiempo? Sí, bastante, pero los cambios que hizo el técnico para que Racing juegue a algo el segundo tiempo no funcionaron, Racing ganó, hizo los deberes, se viene el Luqueño, después se viene el Anus, achica el margen de error en la Copa de la Liga, todavía corre de atrás, se metió Boca, se metió defensa, Lanús va a tener que por lo menos sacar un punto para asegurarse la clasificación, pero a Racing el próximo partido de Copa de la Liga no le sirve un punto, le sirven los tres y después ganarle a Belgrano, prender velas y soñar con la clasificación. Racing hizo los deberes y le ganó a Central Córdoba.